Música Me acigalé y te busqué en el BM Mami, tú lucías bien Vámonos de aquí, que si nos ven Vámonos pa'l cuarto donde escribo mis canciones Y te cierro en la cabina pa' que bailes lento Desnújate despacio que no me concentro Nena, hagamos que valga la pena Y si tanto me conoces, ¿para qué me tientas? Sorrisis, te di muy duro, pero es pa' que sientas Nena, en cuatro tú te ves tan buena Me pediste un tema y te hice varios Tú no sabes lo que por ti daría Confía entre ti y yo necesario Yo te doy el cien de la regalía Con más de cien que en YouTube Y hace tiempo que me he vuelto fanático de ese club Conectamos por Bluetooth, yeah Puso el tema que yo le envié por WhatsApp Mami, esa es la actitud Me acigalé y te busqué en el BM Mami, tú lucías bien Vámonos de aquí, que si nos ven Vámonos pa'l cuarto donde escribo mis canciones Y te encierro en la cabina pa' que bailes lento Desnújate despacio que no me concentro Nena, hagamos que valga la pena Y si tanto me conoces, ¿para qué me tientas? Sorrisis, te di muy duro, pero es pa' que sientas Nena, es que encuentro tú te ves tan buena Y tú no eres mi palacio Como tú, no hay más No hay más, no hay más Ey, ¿me puedes buscar hoy? Mami, la BG me se rompió De tanta bellaquera, esta mierda se jodió Y yo con esta nota, leyendo tu nota En una carta de tarot No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Esto es un sentimiento que nace del corazón Mami, un music Dímelo Dios Con DJ Gringo Ey, con DJ Gringo Trending Que se estudió Fresh Music Oh No estamos pa' Plotón